Sergio Anduesa, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, el tema central para nosotros es que nos preguntaban temprano los oyentes, nos decían, bueno, dijeron que el día 3 de agosto iban a estar ya funcionando el radar meteorológico, bueno, queremos saber por dónde está ese tema, largamente esperado por mucha gente aquí en Mar del Plata y la zona. Bien, ya estamos trabajando en conjunto con OCE, y bueno, me estoy unido también con el intendente, con la gente del Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en una plataforma digital de público acceso, y bueno, esta plataforma ya está disponible, de todas formas, el lanzamiento oficial que se estará anunciando en los próximos días, cuál será la fecha exacta, probablemente tengamos visitas a nivel nacional, pero bueno, es algo que se está trabajando en conjunto para definir exactamente el día que estarán visitando, pero bueno, esta plataforma ya está disponible. Ajá, ¿y cómo accede la gente a la plataforma? Bueno, justo ahí tengo, en un ratito se lo paso a tu productor para que puedan acceder, es una página web en donde están todos los radares de todo el país, del programa Cinerame, y bueno, cada persona puede acceder y poder chequear la información de cada uno de los radares de todo el país, e inclusive jugar con algunas variables en cuanto a la frecuencia de refresco que el radar emite sobre cada una de las frecuencias. Bueno, este, bueno, está bueno eso, digamos, cualquiera, es decir, yo me voy a conectar, lo puedo tener acá, se lo vamos a pasar a la gente, la gente se puede conectar, ¿qué nivel de capacidad de acceso tiene? Digo, porque tampoco quisiera crear un colapso ahí. No, no, es una página web, digamos, la información, es decir, la plataforma se construyó para que vaya refrescando cada X cantidad de tiempo, eso lo puede configurar cada usuario, y la información que emite es específicamente sobre la posición de cada radar, se puede elegir el radar que se quiere verificar, y bueno, la información, a diferencia del pronóstico, es más exacta y a más corto tiempo. Esa es la gran diferencia que hay, que el servicio meteorológico puede generar una información a más largo plazo, pero no con tanta exactitud como la que puede generar el radar. Esto integra una red, ¿verdad? Sí, se denomina CINARAM, el Sistema Nacional de Radar Meteorológicos, hay 10 en todo el país, bueno, el nuestro ya está funcionando, hemos pasado una etapa de ajuste, y bueno, como mencionaba, muy importante la participación de la gente, de la gente 12, conjunto con el intendente que hemos estado trabajando en esto, y puntualmente hoy tenemos una visita internacional de la ONU, que están llegando ya en unos minutos, y vamos a estar también visitando el radar con ellos, y también el EDAR allá en el mismo previo. Entiendo que esta visita de Naciones Unidas a Mar del Plata tiene además otros objetivos, ¿no?, como es poder discutir al respecto de distintos proyectos. Sí, estuvimos trabajando con parte del gabinete en un proyecto de financiamiento, en varios proyectos para conseguir financiamiento de la ONU, en uno de los programas denominados GEF 7, que es para ciudades sostenibles y sustentables, y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, por eso también está participando la gente del Ministerio del Ambiente que está visitando el día de hoy, y bueno, tenemos una jornada donde vamos a estar exponiendo distintos proyectos, desde la distinta Secretaría de Ciencias, para luego seguir con la tercera etapa, ya hemos estado participando en la primera en la Ciudad de Buenos Aires, para lograr financiamiento, para llevar a cabo algunos de estos proyectos que estamos llevando adelante. ¿Cómo juega el tema del radar con la visita de esta delegación de Naciones Unidas? En realidad, nosotros lo que tenemos que mostrar son proyectos que se hayan sido desarrollados, con y sin financiamiento, este es un proyecto muy importante, en donde ha participado también el BIMPAP, el EDAR también es otro proyecto muy importante que llevamos adelante, y lo que estamos presentando, lo que necesitan saber es qué poder de ejecución de obra se ha tenido, qué proyección tenemos, cómo ha participado el financiamiento, en qué tipo de financiamiento. Tenemos, es una agenda bastante estricta, los veedores de la ONU son de nivel internacional, hay tres personas que están viniendo del exterior del país, más dos personas a nivel nacional, y bueno, tenemos una agenda bastante rigurosa, y la agenda que nos han pasado es específica en cuanto a la información que ellos quieren conocer, y bueno, como mencionaba, toda la parte del EDAR es parte de ejecución, como así también otros proyectos que se están llevando adelante, o iniciativas que se están llevando adelante desde los distintos entes o secretarías. Claro, qué bueno que está eso. ¿Cuántos proyectos creen que van a presentar, Sergio? Y en el viernes estuvimos revisando con el interrollo, estamos hablando entre 10 y 12 proyectos, obviamente en orden también de prioridad en base a lo que el intendente establece, como prioritarios, y bueno, eso también va enmarcado dentro de los tipos de financiamiento que estaremos discutiendo el día de hoy, como mencionaba, lo que son ciudades sostenibles y estables, en donde ya estamos trabajando hace un tiempo en poner a Mar del Plata dentro de esa agenda de lo que se denomina Green City o Ciudades Verdes. Ese es el concepto y es lo que estamos tratando de impulsar desde Mar del Plata, con algunas acciones que se pueden llevar a cabo y que nos pongan en la agenda para tener más visitas de este tipo y poder lograr conseguir algún otro tipo de financiamiento más importante y no solamente este de Jeff 7 que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. No sé si es, bueno, en principio lo que voy a citar es una competencia que está lejos suya, pero pensando en un trabajo de equipo, me atrevo a decir que habría que empezar por limitar la expansión urbana sobre las tierras de cultivo y las áreas verdes de la ciudad de Mar del Plata, que parece ser que luce como algo medio indetenible en el momento. Sí, bueno, justamente con eso, bueno, el público conocimiento, también el proyecto que está impulsando el intendente, justo la semana pasada le compartí una experiencia de Estados Unidos en donde ha aplicado, bueno, puedo pasarle el link también a tu productor en base a lo que está llevando a cabo el intendente en cuanto a las huertas hacia las canchas de fútbol y bueno, eso también es parte de un proyecto y bueno, también relacionado a esto que lo mencionabas, en el día de hoy va a exponer el secretario de Planeamiento de Obras y Llamo de Paz, también relacionado a lo que es urbanización, que también nos han pedido explícitamente poder dialogar respecto de la urbanización y cuáles son los proyectos de desarrollo urbano que tenemos pensado en el futuro. Bueno, bueno, Sergio, qué lindo tema para seguirlo en grado de detalle. Buena jornada, muy amable. Gracias y buena disposición como siempre. Bueno, Sergio Anduesa, entonces les vamos a contar, ya ahora en algún minuto más vamos a poner a disposición de ustedes en nuestro sistema de páginas, en rigor...